Bienvenidos a ATV Deportes, yo soy Susy Jiménez. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, honró al campeón de la Serie Mundial, el equipo de los Medias Rojas de Boston, alguno de ellos en la Casa Blanca, pero no mencionó la controversia que siguió tras su visita. El dirigente del equipo, Alex Koren, no asistió a la ceremonia luego de citar su frustración por los esfuerzos de la administración para ayudar a Puerto Rico a recuperarse del huracán María en el 2017. Casi una docena de miembros del equipo, todos jugadores de color, dejaron pasar la oportunidad de estrechar la mano de Trump. Mientras tanto, asistieron todos los jugadores blancos del equipo, así como el jardinero J.D. Martínez, quien es de ascendencia cubana. Los Medias Rojas, en repetidas ocasiones, negaron que hubiera habido algún tipo de división racial causada por la visita a la Casa Blanca, que se ha transformado de un momento de ritual de celebración a un evento hiperpolitizado bajo Trump y no hubo señales de discordia durante la ceremonia de la lluvia en la Casa Blanca de Southland. Francamente, fueron imparables. Los observé, dijo Trump, quien observó que el equipo ahora ha ganado más títulos de la Serie Mundial que cualquier otra franquicia de este siglo. Se rió cuando J.D. Martínez se burló de él por ser un fanático de los Yankees. Algunos de los jugadores, incluyendo los dominicanos Rafael Leves, Eduardo Núñez, no estuvieron de acuerdo en asistir a la Casa Blanca. Los que sí fueron, dijeron que no saben si esa es la última o la única oportunidad que tienen de visitar la Casa Blanca a propósito de un título de Serie Mundial y quisieron aprovechar la oportunidad. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos como AcentoTV y puedes seguirme a través de mi cuenta de Twitter como Susy Deportes.